Este es el remio oficial de notas jamaiquina, acá el negro del Congo, música de negro, negocio de blanco, con flor récord. Tengo una nota jamaiquina, quina, 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 quina. Tengo una nota jamaiquina, quina, 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 quina. Tengo una nota jamaiquina, quina, quina. Tengo una nota jamaiquina, quina, quina, quina. Y yo te traje el bambú, así que préndelo tú. Y yo te traje el bambú, así que préndelo tú. Mami adivina, mira quién llegó, el negro que te fascina. Y traje la medicina que te pone chilindrina. Ven, dale una patada que rompa la catalina. Y no me digas que no, que me da la calambrina. Me gusta tu vestido rojo que con mis ojos combina. Y me prende como baila esta nota jamaiquina. Muevelo, muevelo como mangulina. Ven, muevelo, muevelo. Muevelo, muevelo como mangulina. Y vacílate esta nota que sale por la bocina. Tengo una nota jamaiquina, quina, 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 quina. Tengo una nota jamaiquina, quina, quina, quina. Tengo una nota jamaiquina, quina, 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 quina. Tengo una nota jamaiquina, quina, 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 quina. Y me mantengo 24-7 con mi nota. Con mi mente loca, con Jamaica me di loca. Siempre fumo ganja, wepa, suelta por mi boca. Kamikaze, traeme un poco más que queda poca. Y me pongo nervioso, aplaudo como foca. Si tú eres que tiene y yo no tengo, te hago coca. No me culpe a mí, que ella es la que provoca. Un lugar tranquilo y los versos me salen roca. Jamaiquina fina, nota jamaiquina. Sácale los palos al feeling, préndelo en la esquina. Saúl dice el punto rojo, medicina. Con una nota cara, cara, dime qué tú opinas. Humo pa' tu cara, cita palomina. Yo tengo la rayo, va, sigue aguantando pila. No me importa con quién corre ni camina. Lo que sé que estoy burlao con una nota jamaiquina. Tengo una nota jamaiquina, quina, 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 quina. Tengo una nota jamaiquina, quina, quina, quina. Tengo una nota jamaiquina, quina, 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 quina. Tengo una nota jamaiquina, quina, 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 quina. Tengo una nota jamaiquina, el humo corre pa' la casa de la vecina. Tengo una nota jamaiquina, el humo corre pa' la casa de la vecina. Ay, you, Alefu. Llegaron los Fumanchu. Arrolando de una seta en un bambú. Caramau en una nube like Goku, you know how we do. Dale, prende, tenemos la vaina que te enciende. Tengo una nota jamaiquina, el humo corre pa' la casa de la vecina. Ejeando. Ejeando. Estamos capeando y la vaina aquí se está quemando. Ejeando. Estamos capeando y a la vaina le llega cabeceando. Ejeando. Dominicano. Estamos daguardeando, mi hermano. Ejeando. Dominicano. Cacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacac Lo mato sin tensa luz, sin patea de esta merma pa'l cielo como Boku. ¿Cuál es tu actitud? No llegan a Ben Cebu. Tú no tienes nubes voladoras, tú eres un cagú. Mi coro está almao, estamos en una esquina. Yo con una nota jamaiquina, con mujeres finas y con par de finos. Y musicón sonando en las bocinas. Tú no entiendes que me siento chino y que se la perdió tú el que no vino. Al mañanero lo tengo bien matao, tú estás claro, por eso me dicen asesino. Y que levante la mano tú el que, levante la mano tú el que, que levante la mano tú el que, que yo tengo una nota jamaiquina. Y levanta la mano si tú, levanta la mano si tú, que levante la mano si tú, yo tengo una nota jamaiquina. Tengo una nota jamaiquina, quina, 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 quina. Tengo una nota jamaiquina, quina, 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 quina. Tengo una nota jamaiquina, quina, 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 quina. Tengo una nota jamaiquina, quina, quina. Y yo te traje el bambú, así que préndelo tú. Y yo te traje el bambú, así que préndelo tú. Prende, 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 que vamos a matar, que vamos a matar. Prende, 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 que vamos a matar, que vamos a matar. Prende, 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 prende Que me vamos matar Prende, prende, prende Que te pasa, no tadi sabes que puede pasar medio viento, medio viento medio viento una bolsa de 10 medio viento un momón una bolsa de 10 medio viento medio viento medio viento Así que péndelo tú Y yo te trae el banco, me viento, me viento, me viento, me viento, me viento, me viento, así que prendelos, me viento, me viento, me viento, me viento, me viento, me viento, y yo te trae el banco, me viento, me viento, me viento, me viento, me viento, me viento, así que prendelos, me viento, 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 Toxicroaf, la máquina de cojorda ¿Te gustó? Dani.rojo Tú sabes que soy ya Acá el negro del Congo